Hola que tal soy Pájaro y te invito a CristoFest 2022 aquí en la parroquia San Eugenio de Irala Fernández para el día de mañana domingo desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas misa, canto, adoración, reflexión y también muchas alabanzas así que nos vemos el día de mañana aquí en la parroquia San Eugenio Vamos a cantar al Señor